Bueno, hay que hacer y se lo vamos a regalar a Mariano No hay que hacer y se lo vamos a regalar No hay que hacer y se lo vamos a regalar No hay que hacer y se lo vamos a regalar a Mariano No hay que hacer y se lo vamos a regalar a Mariano No hay que hacer y se lo vamos a regalar a Mariano No, hasta luego